Plan de desayuno de 7 días para diabéticos. Día 1. Huevo nutritivo. Comienza tu semana con un huevo grande, una opción baja en calorías que ofrece no solo 70 calorías sino también 6 gramos de proteína. Este alimento, rico en proteínas con eficiencia calórica, contiene menos de un gramo de carbohidratos. Considera la posibilidad de disfrutar de dos huevos, ya que se ha demostrado que su inclusión en una dieta proteica para el corazón reduce los niveles de azúcar en la sangre en ayunas y el indicador a largo plazo de control del azúcar en la sangre, conocido como hemoglobina glicosilada. Para prepararlos, puedes experimentar agregando una variedad de vegetales como espinacas, champiñones y pimientos morrones. Estos no solo añaden sabor y textura, sino que también aportan nutrientes adicionales. Por ejemplo, las espinacas son ricas en hierro y las variedades de colores en los pimientos ofrecen diferentes antioxidantes beneficiosos para la salud. Además, considera cocinar los huevos con una pizca de aceite de oliva que agrega grasas saludables a la mezcla. Las grasas saludables son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo y pueden ayudar a mantener niveles de azúcar en la sangre estables. Para una opción adicional, puedes probar cocinar los huevos de diversas maneras, como pochados o incluso preparar una tortilla añadiendo queso y hierbas frescas para un toque de sabor adicional. Este desayuno no solo es nutritivo, sino también versátil y delicioso. Día 2. Yogur con frutos rojos. En el segundo día, opta por el yogur griego con frutos rojos. Este alimento es no solo delicioso, sino que también, según la investigación, los productos lácteos utilizados de manera inteligente pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Además, las bacterias en el yogur contribuyen a la digestión y descomposición de azúcares en el intestino, esto conlleva a menos inflamación y disminución de la resistencia a la insulina. Exquisita experiencia matutina con yogur griego y frutos rojos. En el segundo día de tu plan, deleita tu paladar con un desayuno lleno de frescura y nutrición, yogur griego con frutos rojos. Este plato no solo es delicioso, sino que también proporciona una abundancia de beneficios para la salud. Opta por el yogur griego, una elección rica en proteínas y con menos lactosa que el yogur regular. La investigación sugiere que el consumo inteligente de productos lácteos puede contribuir a regular los niveles de azúcar en la sangre, brindando estabilidad a tu mañana. Añade frutos rojos, como arándanos o fresas, a tu yogur. Estos pequeños tesoros no solo aportan un toque dulce y refrescante, sino que también son bajos en carbohidratos, lo que los convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan mantener controlados sus niveles de azúcar en la sangre. Para un toque adicional de textura y sabor, considera agregar algunas almendras a tu creación matutina. Las almendras son ricas en grasas saludables y bajos en carbohidratos, proporcionando una opción crujiente y satisfactoria. Si sientes que necesitas un toque de dulzura adicional, puedes incorporar edulcorantes sin azúcar, como stevia, para mantener el equilibrio entre el sabor delicioso y la salud. Disfruta de esta combinación refrescante que no solo es amigable con los niveles de azúcar en la sangre, sino que también es un deleite para tus sentidos en la mañana. Día 3. Pudín de semillas de chía. Introduce el pudín de semillas de chía en el tercer día. Este desayuno, preparado con anticipación, es rico en fibra y beneficioso debido a su contenido de omega 3. Las semillas de chía, al contener fibra soluble, pueden descomponerse lentamente, contribuyendo así a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Pudín nutritivo de semillas de chía para una mañana vibrante. En el tercer día de tu plan, vamos a explorar una opción de desayuno que no solo es deliciosa, sino también repleta de nutrientes, el pudín de semillas de chía. Este plato, preparado con anticipación, te ofrecerá una experiencia matutina llena de sabor y beneficios para la salud. Las semillas de chía son pequeñas potencias nutricionales cargadas de fibra y ácidos grasos omega 3. Al absorber líquidos, estas semillas adquieren una textura de pudín y se convierten en una base perfecta para un desayuno satisfactorio y saludable. Para preparar el pudín, mezcla una porción de semillas de chía con leche de almendras y un toque de vainilla. Este líquido será absorbido por las semillas durante la noche en el refrigerador, creando una consistencia espesa y deliciosa. Una porción de pudín de semillas de chía te proporcionará 175 calorías, alrededor de 6 gramos de proteína, 11 gramos de grasa y solo 16 gramos de carbohidratos. Además, obtendrás un impresionante aporte de 10 gramos de fibra, que no solo es amigable con los niveles de azúcar en la sangre, sino que también contribuye a la salud digestiva. Personaliza tu pudín agregando algunas frutas frescas bajas en carbohidratos, como arándanos o fresas, para un toque extra de sabor y nutrientes. Si prefieres un toque más dulce, puedes utilizar edulcorante sin azúcar, como stevia, según tus preferencias. Prepara este pudín con anticipación y despiértate con un desayuno que no solo es conveniente sino también deliciosamente nutritivo. Disfruta de la explosión de sabores y texturas en tu mañana. Día 4. Avena de corte de acero, avena irlandesa. En el cuarto día, disfruta de avena de corte de acero. Esta opción, consumida con moderación, proporciona 154 calorías, 5 gramos de proteína y 27 gramos de carbohidratos. La avena, además de ayudar a controlar el colesterol, contiene beta-glucano, una fibra que estimula la hormona péptido I, que promueve la sensación de saciedad. Avena de corte de acero para una mañana sustanciosa y saludable. En el cuarto día de tu plan, sumérgete en una experiencia matutina satisfactoria y nutritiva con avena de corte de acero. Este desayuno clásico, preparado con moderación, te proporcionará la energía necesaria y una sensación de saciedad que perdurará durante toda la mañana. La avena de corte de acero, en comparación con las variedades instantáneas, conserva más nutrientes y tiene una textura más robusta. Para prepararla, utiliza una taza de avena cocida con aproximadamente 250 mililitros de agua. Esto te brindará 154 calorías, 5 gramos de proteína y 27 gramos de carbohidratos, junto con 4 gramos de fibra para una digestión saludable. Aprovecha los beneficios adicionales de la avena, ya que contiene beta-glucano, una fibra que no solo ayuda a controlar el colesterol sino que también estimula la hormona péptido I, contribuyendo a una sensación de saciedad. Personaliza tu avena agregando un toque de canela para un sabor extra y beneficios antioxidantes. También puedes incorporar algunas bayas frescas, almendras o incluso yogur griego para una variedad de sabores y nutrientes adicionales. Recuerda la moderación en las porciones para mantener un equilibrio adecuado en tu dieta. Este desayuno no solo es una fuente rica de nutrientes sino también una opción versátil que puedes adaptar según tus preferencias personales. Disfruta de una mañana sustanciosa y saludable con avena de corte de acero. Si necesitas un plan personalizado para el tratamiento de tu diabetes o una consulta médica especializada, ve al enlace de la descripción. Continuamos. Día 5. Aguacate multigrano. Opta por aguacate en una tostada multigrano en el quinto día. Los aguacates, ricos en fibra y ácidos grasos monoinsaturados, estabilizan los niveles de azúcar en la sangre después del desayuno. Asegúrate de seleccionar pan multigrano rico en fibra para maximizar los beneficios. Despierta tus sentidos con tostadas de aguacate multigrano. En el quinto día de tu plan, te espera un desayuno que no solo es delicioso sino también lleno de nutrientes, tostadas de aguacate multigrano. Esta opción no solo satisface tus papilas gustativas, sino que también proporciona grasas saludables y fibra para empezar tu día con energía y vitalidad. Comienza seleccionando una buena tostada multigrano rica en fibra. La fibra contribuye a la saciedad y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. Asegúrate de elegir una opción que ofrezca una base nutritiva y satisfactoria. A continuación, prepara medio aguacate, una fuente rica en grasas monoinsaturadas y nutrientes esenciales. Los aguacates no solo proporcionan grasas saludables, sino que también son conocidos por estabilizar los niveles de azúcar en la sangre después del desayuno. Si deseas aumentar el contenido de proteínas y grasas en tu desayuno, considera agregar huevos pochados o revueltos sobre el aguacate. Esto no solo añadirá variedad al sabor, sino que también aumentará la cantidad de nutrientes esenciales. Adereza tus tostadas con pimienta, sal y, si te gusta el toque picante, agrega un poco de salsa de chile. Así tendrás una explosión de sabores y texturas en cada bocado. Este desayuno no solo es una opción deliciosa, sino también una forma nutritiva de comenzar tu día con la combinación perfecta de grasas saludables, fibra y proteínas. Disfruta de tus tostadas de aguacate multigrano y despierta tus sentidos de la mejor manera. Día 6. Batido bajo en carbohidratos. Prepara un batido bajo en carbohidratos con medio aguacate, leche de almendras, yogur griego y extracto de vainilla en el sexto día. Esta opción sabrosa proporciona 254 calorías, 15 gramos de proteína, 16 gramos de grasa y solo 15 gramos de carbohidratos, ofreciendo una mezcla equilibrada de nutrientes. Deleítate con un batido nutritivo y bajo en carbohidratos. En el sexto día de tu plan, embárcate en una experiencia refrescante y saludable con un batido bajo en carbohidratos. Esta opción no solo es deliciosa, sino también versátil, permitiéndote experimentar con ingredientes nutritivos y sabores satisfactorios. Para preparar este batido, comienza con medio aguacate. Esta fruta cremosa no solo añade un toque de suavidad al batido, sino que también proporciona grasas saludables y una textura indulgente. Además, el aguacate es conocido por su capacidad para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, haciéndolo ideal para aquellos que buscan un desayuno amigable con la diabetes. Añade media taza de leche de almendras para una base líquida que es baja en carbohidratos y rica en nutrientes. Incorpora también media taza de yogur griego para agregar proteínas y lograr una consistencia cremosa. Para realzar el sabor, agrega unas gotas de extracto de vainilla, lo que aportará una dulzura natural sin agregar azúcares procesados. Si prefieres un toque más dulce, puedes incorporar un edulcorante sin azúcar o una pequeña cantidad de proteína en polvo. Este batido bajo en carbohidratos ofrece más de solo buen sabor. Con más de 254 calorías, 15 gramos de proteína y 16 gramos de grasa, es una opción equilibrada que te mantendrá satisfecho durante la mañana. Además, obtendrás 7 gramos de fibra dietética, lo que contribuirá a la salud digestiva y la estabilidad en los niveles de azúcar en la sangre. Personaliza tu batido con ingredientes adicionales como frutas bajas en carbohidratos o un toque de canela para una experiencia aún más deliciosa y nutritiva. Día 7. Tazón de frutas y nueces con requesón. Finaliza la semana con un tazón de frutas y nueces con requesón. Este desayuno suave y cremoso puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina. Combina el requesón con frutas bajas en carbohidratos y nueces para obtener una opción deliciosa y nutritiva. En el séptimo día de tu plan, sumérgete en un desayuno que combina lo dulce, lo cremoso y lo nutritivo, un tazón de frutas, nueces y requesón suave. Este desayuno no solo es una deliciosa indulgencia, sino que también ofrece beneficios para la salud, siendo especialmente amigable para aquellos que buscan mantener controlados sus niveles de azúcar en la sangre. Comienza con un cuarto de taza de requesón. Aunque este ingrediente por sí solo puede no ser particularmente sabroso, suavizarlo en un procesador de alimentos o licuadora lo convertirá en una base cremosa y deliciosa. Además, el requesón, al ser un producto lácteo, puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina, un problema común entre las personas con diabetes. Añade algunas frutas frescas a tu tazón, como arándanos o fresas. Estas frutas son bajas en carbohidratos y ricas en antioxidantes, brindándote un toque de dulzura natural sin aumentar significativamente tus niveles de azúcar en la sangre. Incorpora nueces para obtener una dosis adicional de grasas saludables y textura crujiente. Las nueces son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 y proporcionan una sensación de saciedad, perfecta para mantener el hambre a raya durante la mañana. Para un toque de sabor adicional, puedes agregar una pizca de canela o incluso unas gotas de extracto de vainilla. Si deseas endulzar un poco más tu desayuno, utiliza edulcorante sin azúcar o una pequeña cantidad de miel natural. Disfruta de este tazón equilibrado y delicioso que no solo satisfará tus papilas gustativas, sino que también contribuirá a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. Que tengas un inicio vibrante y nutritivo para tu día. Recuerda ajustar las porciones según tus necesidades y preferencias personales. Este plan proporciona variedad y equilibrio, permitiéndote disfrutar de tus desayunos mientras cuidas tu salud como diabético. Este plan de desayuno de 7 días ofrece opciones deliciosas y saludables para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Si disfrutaste de estas recetas y deseas más consejos sobre nutrición, suscríbete a nuestro canal ahora. Encuentra información adicional en la descripción del video y deja tus preguntas para obtener más detalles. Nos vemos en próximos videos.